Edgardo, cuando vas por la calle y te preguntan quién eres y no quieres contestar, ¿qué les dices? Yo no soy nadie, nadie. Nadie cuenta la historia de un padre de familia que tiene la visita de los amantes de lo jeno en su casa y no defiende su hogar como debería ser. Pero hay una razón para esto, no les voy a hacer muchos spoilers, pero digamos que el hombre es todo un arsenal por él mismo. ¿Qué te pareció? Me parece una película sensacional. Yo la verdad es que me agarró por sorpresa, no sabía lo que iba a ver. El tráiler te vende algo, pero no lo que es la película en sí. Es una historia, digamos, muy convencional, porque creo que ya hemos visto muchas veces historias muy parecidas. Es algo, un tema recurrente en el cine norteamericano, pero aquí lo maravilloso es la manera en que está contada. Tiene un ritmo que es verdaderamente vertiginoso. Es muy, muy violenta, pero violentísima. Si son sensibles, yo les diría mejor no vayan, porque les va a pasar algo, pero está muy bien contada. Es tremendamente divertida, es muy entretenida, es catártica además, pero sí lleva la violencia a un grado, un tanto superlativo. Está muy bien actuada. Y digo, la historia es sencilla, pero está muy bien contada. De verdad, a mí me hizo muy feliz. Tengo ganas de volver a verla una y otra y otra vez. Estoy de acuerdo contigo. A mí me sorprendió Bob Odenkir, que está totalmente creíble en este personaje. Creo que ha nacido una nueva estrella de acción, porque puede con esto y más. La película tiene un humor maravilloso. Es del medio guionista John Wick. Se siente un poquito el tipo de historia. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Te agarra, te engancha, te mueve y te tiene todo el tiempo sorprendido. A veces riéndote de cosas que no deberías y otras veces sorprendiéndote la cantidad de violencia gráfica que tiene, porque está muy bien lograda. Además, Christopher Lloyd, nuestro querido Dr. Brown, de Volver al Futuro, hace un papel maravilloso. Te lo quieres llevar a tu casa. No le vamos a decir que hace, pero ese es fantástico. Creo que es un... Para los que les gusta el cine de acción y que les gusta el cine que los mantiene todo el tiempo al borde del asiento, es el regalo perfecto. Y dime, ¿la ves o no la ves? Por supuesto que la veo. Como te dije hace un ratito, la quiero ver una y otra y otra vez. Tenía muchos meses de no disfrutar tanto una película de acción. Yo también la veo. Creo que es una película que vale mucho la pena ver en el cine, evadido con tus palomitas. Es entretenimiento puro. Como le fue en otros sitios, tenemos que Roto en Tomeiros tiene un 82% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 64%. Nadie es una película que se encuentra en cines. Queremos estar en contacto con ustedes, siguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o no la veo donde están todos los supernados. Y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones gente de los periódicos de Grupo Reforma y en la nueva app que es la guía de streaming que van a encontrar en las aplicaciones de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.